¡Suscríbete al canal! Voy a deciros algunas palabras acerca del matrimonio. He hablado tantas veces de la vocación sacerdotal que era justo dedicar un tiempo de reflexión a lo que es el matrimonio. Vamos a ver qué era el matrimonio antes de Jesús. Si observamos distintos pueblos, en la época en que vino Jesús y siglos antes, vemos que el matrimonio es ante todo un acuerdo entre familias. De ahí que fuera tan importante la dote. La dote era algo esencial porque lo que venía a decirle una familia, mira, se puede casar con tu hija, es guapa, es trabajadora, pero esta otra hija, sus padres me ofrecen la hija y una cabra. Entonces el otro decía, bueno, pues venga, te ofrezco mi hija y dos cabras y llévatela. El trabajo fuerte en el campo lo hacía el hombre. El hombre hacía trabajos que sí que producían mucho dinero, mientras que las mujeres hacían trabajo que requería menos esfuerzo físico y que podían hacer las mujeres ancianas, las personas que ya no podían trabajar en el campo. De ahí que el trabajo que más se valoraba y pagaba era el de los hombres. Las mujeres desde que nacían eran vistas más bien como una carga. El hijo trabajaría por su cuenta y ganaría. La hija había que colocarla en otra familia. Los hijos se casaban por sí mismos. Las hijas o les dabas dote o los otros no se animaban. Por lo tanto, el asunto de la dote era algo que se hablaba largamente, que se negociaba. Y los pobres pues daban poca dote, podía ser un cordero, mientras que los ricos pues daban más dote. Oye, me parece bien tu hija, pero es que esta otra familia me da esto otro. A ver si tú lo puedes aumentar. Este asunto de la dote ya nos hace ver por dónde iban las cosas. Nos hace ver lo que era el matrimonio en la época de Cristo y antes. Por supuesto que había matrimonios de novios profundamente enamorados. Por supuesto que había jóvenes que se conocían desde muy pequeños y que había un amor tan grande y tan verdadero, porque habían crecido juntos en la misma aldea y eran amigos en cierto modo. Pero en muchos otros casos se sacrificaba cualquier sentimiento personal por el bien de la familia. Y además, en la época del imperio romano, entre los mismos griegos, se sacrificaba cualquier sentimiento personal con más facilidad, puesto que se tenía en cuenta de, mira, una cosa es que te cases con ella y con ellas tengas hijos, y otra cosa es que tú puedes ir con una prostituta siempre que quieras. Los romanos tenían esclavas, los griegos también. ¿Podía haber sexo con las esclavas? Desgraciadamente sí. La ley no decía nada si el amo obligaba, forzaba a ese pobre ser humano a yacer con el amo. La misma esposa tenía que aguantarse. Con lo cual, el que la mujer fuera más bella o menos bella, los sentimientos, en muchos hombres no tenía mucha importancia, porque, bien, esta me va a dar unos cuantos hijos, después yo me acuesto con quien quiera. Fijaos lo que era el matrimonio. Y si este panorama ya tan triste, pues no era precisamente bueno, añadamos que entre los romanos era muy frecuente el matrimonio a edades excesivamente tempranas. El matrimonio de una mujer romana era entre los 15 y los 20 años, pero he leído un estudio completísimo sobre este tema, y era bastante frecuente, no era algo raro, el matrimonio a los 13 años. Imaginaos lo que es una pobre chiquita de 13 años a la que le dicen, conoce a este porque queremos que te cases con él. Bien. El hombre que habían escogido era el señor de la casa, era el dominus o el kirios entre los griegos. Él era el que mandaba. La mujer tenía que obedecer. Añadiendo a eso que estos pueblos practicaban el divorcio. Es decir, si encima de obedecer, etc., pues yo decido divorciarme de ti, pues se acabó. Me divorcio. El matrimonio existía como una realidad ya antes de Cristo, una realidad natural. Jesús quiere tomar esa realidad y elevarlo a lo sobrenatural. Existía un vínculo entre los que se casaban. Jesús lo eleva. De lo que era un acuerdo, Jesús hace un rito en el que se van a dar gracias. Quiere que sea un sacramento. No es simplemente que nos ponemos de acuerdo. Es una promesa ante Dios. No es tú y yo nos ponemos de acuerdo. Y si por acuerdo nos separamos, pues ya está. No. Nos ponemos de acuerdo ante Dios. Para toda la vida. Sin posibilidad de divorcio. Es un vínculo sagrado que va a durar para siempre. Eso es lo que quiere Jesús. Eso es lo que quiere Jesús. Por lo tanto, aunque se hable tanto hoy día, ¿no? El acuerdo, el amor, sí, es verdad. Pero el sacramento es algo sagrado. O sea, una cosa es el amor y el acuerdo. Y otra cosa es el vínculo sagrado. El misterio sagrado del sacramento. La promesa ante Dios, ante la persona, pero también ante Dios. Promesa ante la persona, delante de la comunidad. El sacramento se celebra delante de la comunidad cristiana. Y ante Dios. No importa que nos pongamos de acuerdo para divorciarnos. No, es que ante Dios nos hemos obligado de que esta unión va a ser para siempre. Si os fijáis, el matrimonio era una cosa en la época de Cristo. Jesús podía haber hecho que existiera como rito sagrado solo el sacerdocio. Solo el sacramento del orden sacerdotal. Pero él dice, no, todos, todos, todos los bautizados van a pasar por otro rito sagrado. Lo mismo que van a recibir una marca indeleble en el bautismo, recibirán un vínculo indestructible en este sacramento. Si os fijáis, no es que haya un misterio sagrado para los sacerdotes y para los demás nada. No, no. Después del bautismo va a haber un misterio sagrado para los nuevos levitas, otro misterio sagrado para el resto de bautizados que se quieran casar. Debe haber excepciones a esta indisolubilidad. No, la unión debe ser incondicional. Ese es el plan de Jesús. Para siempre. Único. Es solamente tú. Total. Es todo mi yo se une a ti. Es tan distinto lo que es un matrimonio de cualquier otro tipo de pacto, de acuerdo, de unión. Por supuesto, que la iglesia admite la separación. Si hay malos tratos, etcétera, llega un momento en que, aunque el vínculo sea indestructible, puede ser más conveniente que cada uno viva separado. Es un mal, pero bueno. Sin embargo, el vínculo, si admitiera excepciones, pues sería como en las puertas antiguas de los pueblos que había un agujero de este tamaño que se llamaba la gatera. Y en la gatera estaba pensado para que pudiera entrar un gato. Así los gatos circulaban con libertad por la ciudad, por el pueblo. Pero, pues si en la ley sobre el matrimonio Jesús hubiera puesto una gatera, todos hubieran querido entrar por esa gatera. Todo el mundo se hubiera apretado, metido la cabeza, hubiera dicho, sí, sí, Jesús habla de una excepción, esta es la mía. Todo el mundo hubiera dicho, yo soy esta excepción. Por eso, o era indisoluble o no era indisoluble. No hay términos medios. Esto es como un campo, o me lo vendes o no me lo vendes. O es mío o no es mío. Hay otras fórmulas. Está el alquiler, hay muchos tipos de arrendamiento. Pero la propiedad es solamente una cosa. O es mío o no es mío. El otro es un alquiler. El otro es un alquiler con más o menos condiciones. O es mío o no es mío. El matrimonio es algo parecido. O es contigo para siempre o es otra cosa. Es lógico que una persona, si se entrega totalmente al otro, si ya no tiene ojos para otro hombre, no podríamos concebir que el otro, cuando ella tiene 45 años, 50, le diga, mira, es que me he enamorado de otra persona. Es inconcebible. Yo me he esforzado. Yo he cuidado mi vista. He cuidado mi corazón. Y tú ahora me dices adiós. No, el matrimonio por parte de los dos tiene que ser para siempre, total. Y si uno no lo cumple, Dios le pedirá cuentas. Porque le has hecho a la otra persona un daño grave. La otra persona te ha sido fiel, ha cumplido su parte de la alianza, sin embargo, tú no. Es que me he enamorado. Pues no te enamores. Pues no te enamores. Es que ya estoy enamorado. Pues desenamárate. Porque sigue vigente una promesa ante Dios. Y si no lo cumplo, pues Dios te pedirá cuentas. Alguien podrá decir, ya, pero lo que a Dios le importa es el amor. Entonces no hubiera instituido el matrimonio. El matrimonio es lo que es por lo que ha querido Jesús. Jesús, Marcos 10, 10, dice. Entonces, en la casa, los discípulos le preguntaron de nuevo sobre esta materia. Ya en privado, ya más en la intimidad, porque no les había quedado claro. Él les dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. No. Lo deja bien claro. Es adulterio. Es adulterio. La mujer abandonada. La mujer que no ha hecho nada malo, que ha sido fiel y que es abandonada. A esas mujeres que no son culpables, yo les digo, mirad, no busquéis rehacer vuestra vida con otro hombre. Vosotras creéis en Dios, pues Dios te ha dado dos vocaciones en la vida. Un tiempo como casada, has visto lo que es la familia, lo que es el amor de un hombre, una pobre criatura, y ahora, normalmente suele ser a una edad en la que ya los hijos son ya más mayores, pues te da la vocación de consagrarte a Dios. Como mujer casada, abandonada. Más tiempo para la oración, más tiempo para la lectura de la palabra de Dios, para la adoración al Santísimo Sacramento. Dos vocaciones en una vida. Muchas veces les he dicho, ¿Usted tuvo dudas cuando era jovencita si ser monja? Pues si tuvo dudas ahora, Dios le concede una etapa de monacato en su casa. En su misma casa, con sus mismos hijos, si viven con usted, en la ciudad. Consagrese a Dios. No busque rehacer su vida. Matrimonio, incluso, tiene su edad. Humanamente hablando, yo les digo, ¿para qué va a buscar un hombre que, si ahora usted tiene 50 años, en 10 años va a tener 60? En el fondo va a vivir con un anciano. Lo que va a hacer es tener cariño. Si de verdad necesita compañía, afecto, tenga una amistad pura, si quiere con ese hombre. Pero que sea algo puro, como tendría usted una amistad con un hermano, con alguien de su familia. Pero eso sí lo ve necesario. Lo mejor es consagrarse a Dios en su casa. Vivir como las viudas de las que hablaba San Pablo. Eso es lo ideal. Dos vocaciones. Dios le concede tiempo, libertad. Ha podido ver lo que son los dos estados. La mujer siempre se pregunta ¿por qué me ha dejado? La respuesta siempre es una. Una. La lujuria. No hay otra respuesta. Él lo disfrazará de muchas otras razones. Pero al final es la lujuria. Sin la lujuria, pues bien, él hubiera tenido una amistad limpia con la esposa de su amigo o con esa persona del trabajo y ya está. Una cosa es la esposa y otra cosa es la amiga. También yo tengo amigos con los que puedo salir a pasear, hablar por teléfono, pero es un amigo. No va más allá de la compañía y de la amistad. Eso lo puede tener un hombre con alguien del trabajo. Pero cuando ya esa amiga comienza a invadir el terreno de la esposa, entonces ya no. Eso ya no está bien. Eso ya no está bien. Entonces, ¿por qué él le dejó a usted por la lujuria? Por la lujuria. Puede rodearlo de los mejores argumentos, pero es un adultero. Es un adultero. Incluso aunque un hombre bueno tenga una mujer que le trata muy mal, pero el vínculo permanece. ya no es por ella que a lo mejor no se merece esa fidelidad. No se merece ni que la aguante ni que viva con ella. Pero es una promesa sagrada. Esto es como el sacerdote que tenga un mal obispo, pero es obediente, sigue en la diócesis por una promesa sagrada. no por las cualidades personales del obispo, sino por Dios. Persevera en su puesto y aguanta a lo mejor malas escenas. Por Dios. Pues lo mismo en el matrimonio. Lo mismo en el matrimonio. Incluso aunque la legítima mujer, la única mujer, no se lo merezca, pero tú estás allí aguantando por amor a Dios. Dígase lo mismo. Aunque hable a veces de esposo, dígase lo mismo de la esposa. A veces el culpable es él, a veces la culpable es ella. A veces los culpables son los dos. Los paganos ya hemos visto lo que hacían. Era algo natural, se divorciaban, tenían sexo con quien querían. Jesús quiso cambiar eso. Jesús quiso que hubiera un matrimonio cristiano, que la realidad natural se convirtiera en algo sagrado, bello, noble, por encima del humano. Por encima del humano. Si no fuera por Dios, ¿quién aguantaría ciertas cosas? Pero por Dios, pues uno dice, Señor, te lo ofrezco. Señor, tú sufriste más. Entonces, lo que teníamos en el siglo I está claro. Ahora muchos, yo hablo en junio del 2020, ahora muchos alegan que es incompatibilidad de caracteres, que si el amor se puede agotar, que para destruir lo que es el matrimonio tal cual Jesús lo quería. pero el matrimonio tiene que ser lo que Dios quiere. Si lo dejamos en manos de los hombres, los hombres rehuyen el compromiso total, los hombres quieren lo más cómodo. Las mujeres suelen ser más románticas, más amorosas, pero bueno, la traición puede venir por un lado o por el otro, o por los dos. lo que no se puede cambiar es lo que Dios quiere que sea el matrimonio. Una cosa es el pecado, pero no podemos cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada por ejemplo en el cantar de los cantares capítulo 8 versículo del 6 al 7 dice la esposa me colocó como un sello sobre su corazón, como un sello sobre su brazo. Es decir, como un tatuaje, cuando dice como un sello se refiere a que esos pueblos antiguos hacían tatuajes y eso que Dios al salir del pueblo hebreo de Egipto les dijo no os hagáis tatuajes, eso le dijo Dios a los judíos al salir. Pero bueno, lo cierto es que había como algo muy raro pero había algún tatuaje. Y entonces dice me colocó como un sello sobre su corazón, como un sello sobre su brazo. Quiero tener su nombre sobre mí todo el tiempo porque fuerte es el amor como la muerte. Es verdad, la muerte es una fuerza tan poderosa tan poderosa tan poderosa por el miedo que nos da por cómo nos separa pues el amor si lo otro da miedo lo otro da el deseo de la unión lo otro si lo otro separa lo otro une fuerte como la muerte es el amor la pasión es está llena está llena de fiereza como la tumba brilla como los brillos del fuego como una llama que se agita muchas aguas no podrán apagarla ni una inundación podrá sumergirla si uno ofrece por el amor toda la riqueza de su casa será completamente despreciado el amor no se compra el amor no se puede comprar es verdad que el amado podrá hacer regalos el amado podrá hacer cosas que muestren su amor pero el amor no es que un rico saca su billetera y empieza a poner billetes sobre la mesa o toma un cheque y pone no se compra el amor se puede mostrar a través de las obras a través de los regalos pero no se puede comprar ni todo el dinero del mundo pueden comprar el amor no está a la venta se tiene o no se tiene eso es lo que quiere Dios algo tan fuerte que está grabado sobre el corazón yo lo he visto como capellano en el hospital mujeres que decían ay que suerte he tenido con este hombre llevo ya 50 años casada no he conocido otro hombre para mí él es todo sobre la tierra todo mi amor a veces no conciben la vida sin ese ser humano porque forman una unidad eso es lo que Dios quiere que sea el matrimonio cuánto cuánto era el amor cuando se casaron pero 50 años después el cariño es mucho mayor el amor es mucho mayor a pesar de que ese hombre esté enfermo en una cama de hospital pero yo veo allí a la mujer que no se separa porque quiere estar todo el tiempo con él todo el tiempo aunque sea estar y lo mismo al revés a veces es ella la que está en la cama y es él el que está a su lado pues eso es lo que quiere que sea el matrimonio Jesús no podemos reducir la grandeza del plan de Dios no podemos mancharla porque al final lo que se busca es mancharlo aquel decía Jesús que se divorcia de su mujer y se casa con otro cometa adulterio contra ella el adulterio es una mancha a nadie le gusta que le llamen adultero a nadie le gusta que le digan tu relación sexual es impura no es grata a los ojos de Dios pero si nos queremos mucho pero no está dentro del orden de Dios pero si lo importante es el amor bueno si ahora que la quieres tanto a ella a esta otra mujer y dentro de iba a decir diez años de dos años dijera oye he encontrado otra más guapa y más joven adiós es que me cae mejor la otra día pero que me estás diciendo si he dejado mi trabajo y me he trasladado de ciudad he vendido mi casa porque quería estar contigo compartir la vida y ahora tú me dices adiós entonces diría el otro sí pero ya sabes lo importante es el amor pues claro cómo no se va a enfadar la segunda mujer cómo no se va a enfadar es lógico porque el amor se manifiesta en el sacrificio en qué estoy dispuesto a hacer por estar contigo ahí es donde se ve realmente lo que le importa no puede ser mientras dure yo no me uniría a una mujer en santo matrimonio totalmente para siempre esas dos palabras totalmente para siempre sin condiciones si la otra persona no estuviera dispuesta a hacer lo mismo claro que no claro que no si no sería otra cosa ya no sería el santo matrimonio como un sello sobre tu brazo la otra persona me ha sellado lo mismo que hay una cera y se pone un sello encima al final esta mitad y esta otra mitad dejan su impronta en el otro deja su marca en el otro del carácter de sus virtudes y el otro en el otro a través de los años a través del trato qué bello es el matrimonio es una vocación es una vocación no es que tengan vocación solo los que se van a consagrar al altar los sacerdotes los presbíteros después los otros los casados pues bueno que hagan lo que puedan no es otra vocación porque también hay que aguantar también hay que esforzarse también habrá problemas alguien ha puesto música en la calle y se escucha perfectamente aquí en casa bueno ya estaba acabando ya estaba acabando esta pequeña charla no es que sea fácil concentrarse con esa música que viene de la calle pero qué os diría como mensaje final aquel que tenga una mujer y viceversa que sea lo que Dios quiere una mujer renacida del agua una seguidora del camino de Jesús que dé gracias a Dios que dé gracias a Dios es un tesoro es un tesoro aquella mujer y viceversa que haya sido abandonada bueno no es culpa suya es una cruz Dios le da otra segunda vocación después de de la vocación matrimonial le da la vocación como casada pero para consagrarse a Dios dos vocaciones ella iba al altar y no lo sabía que iba a pasar eso pero Dios sí que lo sabía pues ya está si lo que importa es Dios lo que importa es hacer la voluntad de Dios el que te ha abandonado pobrecillo pobrecillo él siente el remordimiento pasarán los años que pasen y él dirá si aquella mujer a la que abandoné ella me quería ella me fue fiel ella me aguantó por supuesto que para lograr arrancarse tendrá que convencerse de que no era tan buena de que en el fondo era él el que la aguantaba era él el que pero la conciencia le dirá tú tú eres el traidor tú eres el que te has manchado el hombre que deja a su mujer lo hace para ser feliz pero la felicidad está en la ley de Dios hay hombres que no sienten tanto sufrimiento porque son muy inconscientes eran inconscientes cuando estaban casados con su legítima mujer y son inconscientes cuando están con la nueva algunos mintieron y cuando fueron al rito sagrado no creían en la indisolubilidad no creían que eso les obligara para siempre y en todo caso ya comenzó todo con una mentira si los dos no creían como es tan frecuente hoy día en el siglo XXI en esta época de gente que no cree en el cristianismo y que van a la boda por la ceremonia de la iglesia que les gusta es algo pagano es algo humano y como lo humano vanidad de vanidades se marchita a veces en medio de lo humano y lo pagano pueden hacer una flor de las virtudes había virtudes en el paganismo y a veces en el paganismo hay amor como es lógico pero el amor de dos personas que creen en Cristo no es algo ya meramente natural es algo sobrenatural dos ateos paganos que se quieren pues es el amor tuyo por mí y de mí por ti en el matrimonio cristiano es tú yo pero sobre todo Dios es el centro nosotros estamos alrededor del centro entonces si el matrimonio muchas veces comienza mal y no nos debemos extrañar de que siga mal otras veces hay buenos paganos pero es algo natural son los cristianos los que siguen a Jesucristo los que se alimentan de su palabra los que pueden hacer de esa realidad algo que va más allá de este mundo y si después uno de ellos a pesar de ser creyente pues traiciona se mancha su conciencia se lo va a decir no va a ser feliz no va a ser nunca hay felicidad en el pecado siempre va a quedar el rumrum de la conciencia siempre por más que se lo expliquen mal a un sacerdote y el sacerdote pueda ser comprensivo la conciencia no les va a dejar tranquilo ¿por qué no quedan tranquilos? porque por eso se lo consultan a otro sacerdote más y después a un tercero y después a un cuarto cuando uno tiene la conciencia en paz si tiene una duda lo consulta a uno y ya se queda en paz pero cuando la conciencia dice no hiciste bien es algo grave es un pecado no solo que lo cometiste en el pasado que permanece es un pecado presente pues entonces vienen las consultas porque uno nunca se queda en paz cada consulta buscando que a uno le den las razones como un pequeño narcótico para un poco de tiempo al final cabe hacer la reparación de lo que se pueda no es lo mismo el hombre que acaba de dejar a su mujer llena de llanto hace una semana que si ya han pasado diez años y hay hijos en el segundo matrimonio y encima la otra mujer se ha casado ahí habrá que consultar con el sacerdote para preguntarle mire cometí un pecado grave ahora hago lo que Dios quiera lo que Dios quiera lo hago me pongo en manos de Dios sin condiciones pues entonces las cosas se rearán como se pueda se restaurarán como se pueda siempre cabe el poder volver a Dios siempre pero claro incluso el que ha asesinado a alguien tiene que reparar lo que pueda incluso el que ha asesinado y la muerte ya es algo irreparable tiene que hacer lo que pueda produce un daño a esta persona a su hijo a su mujer un daño económico a ver qué puedo hacer qué puedo hacer lo mismo pasa en el hombre que se ha casado de nuevo lo que pasa en un robo he robado pero ahora restituyo pero es que es una cantidad inmensa que ya no la tengo pues restituyo lo que pueda aunque haya robado a un rico y yo sea pobre restituyo lo que pueda aunque nunca en toda mi vida acabaré de restituir pero tengo que ir dando todos los días porque es una obligación todos los días en la medida de lo razonable eso se habla con el confesor viendo cómo se puede hacer y a quién se puede hacer lo mismo pasa con el matrimonio el matrimonio es una realidad viva que si quebrantamos eso después reparar es muy complicado pero habrá que hacerlo habrá que hacerlo en la medida de lo posible el perdón siempre es posible pero la primera condición es aquí estoy hago lo que sea me rindo me rindo señor nada más acabo animando a todas esas personas abandonadas que se han encontrado con su vida y sin esa persona os digo una cosa no habéis perdido gran cosa eh el que se marchó no habéis perdido gran cosa dios es lo que vale lo otro vanidad de vanidades sé que os parece que lo era toda esa persona pues no no la habéis perdido antes de la muerte porque era vanidad vanidad la juventud y belleza se marchita muy pronto la juventud dura poco después queda la edad madura que ya no es lo mismo pero es que el alma a veces se marchita peor que el cuerpo se aparecen enfermedades en el cuerpo más enfermedades en el alma con lo cual no habéis perdido mucho habéis perdido un enfermo habéis perdido alguien que no os merecía a un traidor a un débil alguien que frente a tu entrega total él no se entregó totalmente te mintió te mentía con sus obras hay que cumplir la ley de Dios yo al al que venga con este pecado estaré deseando como el hijo pródigo que vuelva al orden de Dios aunque a lo mejor no sea posible ya volver a la casa de donde salió porque a lo mejor aquella mujer ya se ha casado con otro hombre pero estaré deseando pero no puedo cambiar la ley cuando me han consultado les digo mire yo puedo ser todo lo comprensivo que quiera lo único que no puedo hacer es cambiar la ley la ley no puedo cambiarla va más allá de mi capacidad pero es que es muy dura sí pero la razón me dice es lo mejor los matrimonios deben ser para siempre para siempre total entrega total lo otro ya lo sé ya lo sé pues la lujuria no es que no no la lujuria la lujuria bien bueno que todos nosotros seamos muy comprensivos con los que estén en esa situación algunos de los que me escucháis podéis tener amigos en esta situación quererles podéis invitarles a vuestra casa salir de fin de semana sed buenos con ellos ellos ya llevan su cruz no tenéis por qué estar recordándoles la ley continuamente tranquilos vosotros los buenos cristianos pues cumplid vosotros la ley de Dios en vosotros y con todos los demás dadles amor si a mí me consultan como sacerdote debo decir la verdad pero si yo tuviera un familiar o un amigo seguiría mi amistad normal no le diría no como no cumples la ley de Dios ya no quiero tener nada contigo no soy amigo de él de la persona esté como esté no soy amigo solo si eres bueno soy amigo estés como estés y precisamente si eres pobre y enfermo ahí es donde se verá la amistad y si eres pobre y enfermo en el alma has caído en la pobreza aun siendo antes rico y enfermo aun siendo antes sano pues más razón para que yo esté a tu lado como amigo como amigo no solo para compadecer o sermonearle como amigo pues vosotros haced esto con los que estén alrededor vuestro la ley no va a cambiar cuando dicen es que la iglesia es muy rígida es como si le dijera a un notario es usted muy rígido cuando hace usted una escritura y ha vendido un terreno a alguien ya para siempre es muy rígido pues sí ¿qué voy a hacer si no? ¿qué voy a hacer si no? no se puede más que ser justo pues lo mismo pasa con esto la iglesia no es anticuada ni rígida la iglesia hace lo que Dios quiere que haga que todos nosotros sintamos el sufrimiento que el incumplimiento de la ley de Dios ha provocado en tantos millones y millones de seres humanos que tratemos de poner la luz de Dios en los corazones de los hombres ¡Losibes!